Ven y dímelo otra vez, ven y dímelo otra vez, otra vez Todo se siente fatal, quítenme el malestar Una inyección letal, sal de mi mente No te puedo olvidar, tu promesa no está Lo mío fue real, no quiero verte Quisiera poder inventar, como el tiempo a congelar Contigo fuera de ver volar, mami no quiero aterrizar Cierro los ojos y solo pienso en ti, no soy como capaz de esta maldición Jure que nunca me iba a drogar, pero te convertiste en mi mayor adicción Que eres un sueño, entre todos mis pesadillas Es como le digo, que ahora estoy solo Lo que no hay salida, ya toqué fondo Ahora que hago, quiero saber Solo una cosa, dime por qué No sé cómo te fue tan fácil poderme soltar Siempre decías que lo tuyo era amar de verdad Ven y dímelo otra vez, ven y dímelo otra vez Ven y dímelo otra vez, ven y dímelo otra vez Como el que tan rápido tú ¿Cómo es tan fácil? ¿Vale? Of manipulation